Buenas tardes una vez más desde nuestro rincón EQ. Mis compañeros de marketing os han ido enseñando las promociones que tenemos activas, pero yo os la voy a detallar un poco más. Ahora mismo tenemos por la garrafa de 5 litros de MB Oil Aceite Genuino, un polo con la marca de Mercedes y MB Oil Genuino. Por la compra de la garrafa de litro tenemos la taza con el símbolo de Mercedes y también Mercedes Benz Oil Genuino. También tenemos la campaña de esta nevera al cambiar la luna de tu vehículo en nuestro taller autorizado. Y también tenemos estos set de perfumes que nos van a venir muy bien ahora que supuestamente nos van a quitar las mascarillas para que la gente nos pueda oler bien. También tenemos en promoción un artículo para la seguridad de los más pequeños de la casa. ¡Vamos, Orangutana! Silleta Orangutana, no te muevas. Esta magnífica silleta del grupo 2, Kid Picks. Esperemos que os haya gustado este nuevo vídeo y si queréis saber el precio de estos u otros accesorios, además de promociones, no dudéis en poneros en contacto con el Departamento de Recambios al 664-372-538 o en la dirección de correo electrónico recambios.elche.mdegar.es Un saludo.